¡Hola! Muy buenas, afitados, afitadas. Estamos en la T20, la del Asia número 47, Heart de Smidja. Heart porque el final y tiene algún punto que otro, que es muy difícil. ¡Sí! Vale, la he dejado estándar, no la he dejado GTA porque aquí sale todo lleno de sale todo lleno de cohetes por la carretera y todo eso, y estos cabrones, ya la lían sin cohetes, pues imagínate... ¡Dios! Hay que saltar con un poco de velocidad aquí, para cogerse ese punto. ¿Vale? Pues los primeros puntos son fáciles de coger, lo que pasa que te mete por todos estos sitios que está todo lleno de obstáculos y este es mejor pasarlo por aquí y por este sitio vale vale vamos por aquí y aquí hay que salir por la izquierda y ya nos vamos por las vías del tren mira se ha encontrado otro sitio mejor que el mío y ahora vamos por aquí por estas vías del tren y seguimos aquí al equi amarillo aquí aquí prefiero frenar un poco volver a acelerar cogerle el rebufo y quedarme ahí cruzado y saltar al río venga vamos Juanito hay que pegarse a la pared esta roja te pegas aquí a esta pared y llegas 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 me he comido la chatarra o me he quitado la chatarra vale por una vez que estamos aquí en este punto seguimos vale y volvemos ay 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 iba a reiniciar pero mejor no porque he caído donde hay que caer vale y ahora ya seguimos por aquí por las vías del tren seguimos por aquí ostia jajaja que ostia pegado ahí compadre cómprame un coco vale seguimos y aquí pues damos media vuelta hacemos el looping este y yo ya voy reiniciando porque normalmente no sales bien y no te queda aquí y aquí con que saltes un poco hacia la derecha y aquí con que saltes un poco hacia la derecha ahí lo llevamos y ahora hay que saltar ahí lo llevamos y ahí lo llevamos jajaja vale seguimos por aquí salimos por aquí y nos vamos por el caminito de tierra vale vale y aquí donde pone la flecha hacia la derecha frenamos porque hay que meterse por debajo y seguimos tío tío es que te mete por unos sitios que como está todo lleno de obstáculos es raro que no te comas una piedra un arbusto un pino y prefiero ir despacio vale aquí entramos rompiendo las vallas subimos aquí encima del piso este aquí aquí hay que coger esta rampa que nos ayuda a subir al piso de arriba vamos ahí lo llevamos y cogemos este punto vale aquí se viene un salto épico que no es este ya no 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 ya voy sin fuerza ay mira pues no tenía ni que haber reiniciado ya salía aquí directamente a ver no me acuerdo bien a ver aquí hay que saltar hacia arriba para coger este bien y aquí cuando subamos ah vale hay que salirse por la derecha aquí ahí lo llevamos bueno vamos a reiniciar y aquí viene un salto un poco complicado este es complicado este es complicado Juanito porque porque hay que coger un montón de velocidad aunque estén los turbos no nos llega entonces voy a intentar aquí voy a intentar dar la vuelta así y tirarle para abajo aquí a tope 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 y con un poco de suerte uuuy porque ha salido torcido si sale el resto llego vamos a intentarlo vamos Juanito Así debería ir Porque como he cogido bien la curva ¡Qué cojones! ¡Qué bueno! Así es el salto Vale Aquí hay que saltar a la siguiente plataforma Vale Y ahora vamos a dar la vuelta Para coger la siguiente Tiramos a tope Y llegamos de sobra Bueno, tanto como de sobra Más bien justico Y aquí repetimos la misma historia Pero hay que saltar a... ¡Uy! Vale, vale, este es fácil No nos ha salido ahí, pero en esta nos tiene que salir Ahí lo llevamos Perfecto Y aquí saltamos aquí a este Yo creo que nos saltamos bien Y ya se nos cae Es que este salto no es fácil No es fácil, no es fácil Vale Ahí lo llevamos Vale, y ahora aquí Tenemos que salir por la izquierda Así Perfecto Aquí saltamos totalmente el recto Aunque va un poco... Vale, de sobra Chutamos a gol Vale, y aquí Hay que venirse por la montaña Y hay que saltar Vamos a hacerlo por aquí Por este lado Vamos a coger un poco de carrera A ver si tenemos suerte y llegamos En dirección al punto Hay que saltar en dirección al punto ¡Uy! Vamos a intentarlo otra vez Me falta un poquitín de velocidad Vamos Lo que pasa es que ya sabes Que por aquí, por la tierra El coche El coche patina mucho, tío Aquí A ver Es que no es fácil Tiene que ser por aquí Por este lado Es que prefiero preparármelo bien Y que me salga de una ¡No! Juanito, no Mira, voy a estar reiniciando Voy a estar reiniciando Porque ya cuando me atasco ahí Pero sí, no... Que yo sepa No hay... No sé de otra forma Para llegar ahí al punto Nada más que cogiendo Un poco de velocidad desde aquí Que no voy a llegar ahora tampoco Pero es que no es fácil Porque yo es que me lío, ¿ah? Y me... No... No, tío A veces prefiero reiniciar Porque para que se me quede el coche aquí Haciéndome la cucaracha Que puntito más pesado este Y más si no te sale a la primera Madre mía ¿Qué hago? ¿Reinicio? Porque vamos para llegar Como no hay nada que te indique Aquí es que te vuelves loco Por aquí por la montaña Es que no sé ¿Dónde es, Juan? ¿Dónde? Vale Vamos a ir por aquí No, si voy por aquí No, tío Uf Voy a reiniciar otra vez Tío, no entiendo Este punto Que lo he puesto aquí Pica mucho Y es que si voy por aquí Joño, pues si era súper fácil Y yo ahí todo Complicándome todo el rato Manda cojones, ¿eh? Vale Vale, pues estas plaques Vamos a hacer una cosa Vamos a cogerla poco a poco por aquí Agua en la puta Ni poco a poco ni rápido Me cago en la puta Garrapera Vale Venga, vamos Vamos Venga, y aquí aceleramos Y ya Ya lo tenemos Ya he dicho que esta es difícil No es fácil Así que Vale Hay que saltar la plaquita esa de abajo Azul A ver si cogemos un poco de velocidad Y nos deja la Iba a decir Y nos No, iba a decir No, he dicho Y nos deja la La señal de stop Y no nos ha dejado, no Venga, vamos Juanito Que tú puedes Ahí lo llevamos Vale Y ahora hay que usar La La señal de esto esa Que está ahí en vertical Joder Que manco, tío A ver Ahora Ala, tío Pero si no la coge bien Vamos a cogerla con velocidad Ahora Vale Y ahora una vez que estamos aquí Pues hay que hacerle el rollito De los tubos estos De Vale Pues sí Esta hay que tomársela con calma Hay que tomársela con calma Vamos Vamos Juan Sí Venga, vamos 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 Que nos vamos Pues sí chicos Y un paquete Vamos paquete man Ahí está Vale Aquí vamos a intentar hacerlo de una manera Un poco mejor que Así para que Nos choquen el tubo Y no se salga A ver si nos sale No me entero Juanito No me entero No me entero No me entero Venga, vamos Venga Que a mí es que esto de los tubos No se me da nada Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Es que Lo más bonito Es que hay que hacer unos cuantos Uy, quédate dentro Quédate dentro No te salgas Si es que como no veo nada Dios Tío Que me vuelve loco la cámara aquí Los tubos Tío Vale Venga Solo queda uno Creo Venga Vamos a ver si nos sale Uff Mientras que no te salga Y explote Lo podemos volver a intentar Uff Porque si te sale ahora Y tenemos que empezar Desde el principio Me da algo Ay, lo llevamos Venga, ya está Uff, que mareo Vale ¿Y ahora qué? Ah, que hay que entrar Dentro del tubo amarillo Vale, vamos a por ello Vamos a ver si desde aquí Llegamos Vamos a ver si desde aquí llegamos No, llegamos Hay que coger más velocidad Vamos a por ello Ah, mira Desde aquí Desde aquí sí llegamos O eso creo, ¿eh? Sí, 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 sí Uff, que me paso Más tubos Chicos, más tubos Venga Date la vuelta Por favor Y seguimos Vale Yo aquí no tengo ni puta idea Que que fe Vale Pero ya está hecho Uff, menos mal No me acordaba de eso Vale Me confundí Yo pensaba que Que había una plataforma Ahí para llegar Pero bueno Esto no es difícil Entonces saltamos aquí Un poco hacia la izquierda Y ya lo tenemos ¡Vamos! Vamos Vamos Salimos por aquí Por la carretera Uy, que me salgo ¡Hostia, tú! Mierda Que ha puesto ahí La trampa, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Cuántos obstáculos! ¡Por Dios! A ver, venga Pues si esto Si lo dejamos Totalmente el recto Y salta No, no No, no No nos molesta Porque salta bien Y el recto Y aquí no tengo ni idea Para dónde saltar Que hay que caer En la carretera esta De aquí abajo Yo creo que me caigo fuera, ¿no? Al menos dame el punto Bien ¡Hala! Mira, ya he caído dentro De la carretera ¡Qué buena! Bueno Aquí vamos a tirarle caña ¡Hala, hala! Que se me sale Que se sale Que se sale Perfecto Y aquí, mira Hay que bajar por aquí Lento Vale Vale Esto es fácil Esto ya lo tenemos Vamos Vale Y ahora hay que Pasar por aquí Joder Si es que pone Pone unos puntos Y unas cosas, tío Para pasar Uf Vale Vale Aquí se viene Un salto Este sí que es épico Este es épico Épico, épico Aquí coge mucha velocidad Y saltar bien Hacia arriba Y no llegó Uf Que poquito me ha faltado Vale, vale, vale Pero ya salimos Desde aquí Vale Subimos Y hay que llevar cuidado Porque aquí se pone el recto Vale Y aquí bajamos Tiramos para arriba A tope Yo creo que ahora sí ¿Verdad? Sí, sí, sí ¡Wow! Que justo Vale Y aquí Tiramos a tope Hostia, a tope No hace falta a tope Porque ahora se me va a pasar ¿Verdad? Ah, pues no Vale Cogemos este punto Y vamos a mi amigo El hormigón Vale Hay que saltar aquí A ese tubo Hay que saltar ese tubo Para cogerse el punto Ahí está el analógico Vale Y ahora saltamos un poco Hacia arriba Ahí lo llevamos Las de media vuelta Esto es así Entrar con un poco de suerte Dar diez vueltas de campana Y cogerte el punto Vale Y aquí otra vez Tenemos los mismos Aquí ya tenemos Una parte más complicada Que si el coche dice De no clavarse Y de coger esto bien Vale Y luego también De no patinar Bueno, pero eso ya es cosa mía Venga, vamos Juego Vale Pasamos por aquí abajo Hostia, que cagada, tío Que cagada En vez de esquivarla por abajo Venga, vamos Joder Así no llego a ningún lado Bueno, mira Como ahora Bajo la señal de esto Es más fácil Estiramos aquí Pasamos por este hueco Y aquí hay que pasar por Por ahí Vale Y lo tenemos Y aquí vienen Un par de cambios De carretera Que yo sé que a muchos No les gusten Los cambios de carretera Porque es que es verdad Que no son fáciles No son nada fáciles Y ya me lo acabo de hacer La primera Con un poquito de suerte Pero lo más bonito Es que ahora Ahora hay que volver Y después de hacer El par de cambios de carretera Hay que pasar por el Por el vagón Y eso no es fácil Ay, 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 ay Que bueno Vale, bajamos Que yo estoy Que lo voy a pasar por aquí Abajo Que también es Arriesgarse Y Vale Hostia, pues Me está saliendo de lujo Sí Vale Y ahora pasamos Otra vez por aquí abajo Vale Y hay que subirse Ah, vale Ya me acuerdo Aquí hay que Este es Un poco complicado Porque aquí arriba Vamos a ver si lo veo Hay que cogerlo De abajo a arriba A aquí Para hacer el cambio No No, lo complicado Es volver Porque ahora hay que volver De momento Me está saliendo Toda la primera Pero yo sé Que este punto Ya no me va a salir A la primera Uff Por suerte Estoy teniendo Vamos Juan Vale Y ahora Pasamos por debajo Del vagón Para nos salgamos aquí No El analógico Cabrón No tío Que lo difícil Es que llega hasta ahí Si lo difícil Es esto ¿Por qué? Porque justo Va a entrar Ese huevo Ray amarillo Y negro Tienes que pasar O super arriba O muy abajo Y que no te haga esto Ay, ay, ay Que lo tenía Que palomo Porque como he dejado El triángulo pulsado ¿Ves? Tú Digo Todas las primeras Y el analógico Más guay Una mala pasada Porque se me queda El analógico pillado Hasta que no compré Un Dualshock Nuevo Pues me seguirá Haciendo lo mismo Así que tengo Doble de dificultad Vale, 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 vale Ay, 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 ay Bien, bien ¿Ves? Que hay que pasar Yo lo tengo así Dominado ahí Más por abajo Pero no es fácil Es muy difícil Que cabrón Que cabrón Que es el analógico Tío Se me ha torcido aquí A la izquierda Y me lo ha echado Fuera el coche Vale Y ahora No Ahora hay que seguir Hay que esquivar esto Esto El analógico El analógico otra vez Tío Nada tío No me va a dejar terminar La puta partida No me la va a dejar terminar No me la va a dejar terminar Tío Si me dice Si me está fallando En estos puntos No puedo tío Una vez por arriba Es muy complicado Tiene que darme la vuelta Totalmente Antes De llegar ahí Vale, vale, vale No, no aguanta Es que antes Si se me ha quedado Al menos un poco El repto Para seguir Pero ahí es que Ahora se me ha quedado Muy Oye Que rabia Me da esto Del analógico Tío Que ya lo tendría hecho Yo estaría pasando La pantalla Me tengo que estar Haciendo lo más difícil Porque ahora Cuando le ha dado Muy, muy, muy Apurado Si no me comía El hierro Del warride Que fuerte me parece Pero bueno Eso me pasa Por no No haber ido Este fin de semana A cambiarlo Así que Nada Suerte Necesito suerte Nada tío Con lo que cuesta esto Tío Que me estaba saliendo Toda la primera Y lo he hecho Dos veces Y las dos veces El analógico Me lo ha torcido Para afuera Venga Venga analógico Pórtate bien Y aparte que aquí Que hay que usar mucho Darle hacia la izquierda Pues se me queda pillado Y cuando me vengo A dar cuenta Para Ponerlo el resto Que vaya Es demasiado tarde Venga Venga vamos No, no, no No tío Ya voy con el miedo Del analógico Ya eso es la parte Más fácil Si es que esquivar Eso ya es la parte Más fácil No Pues nada Juanito Aquí nos vamos a quedar Por lo fácil que esto Tío Vale Oye mira Pues podría hacer Algo así De que Tuvieras que hacer Cambio de sentido A irte para el otro lado Eso no está saliendo Aquí de lujo Pues nada Pues vamos aquí Para terminar esto Vamos a tardar Un huevo Y parte del otro Tío Porque esto es difícil Y me ha jodido El analógico Venga vamos Y bueno La última me he salido yo Porque iba cagado Con el analógico Se tuerce para la izquierda Y aquí tengo que estar abusando De estar tocando Hacia la izquierda Y ahí la he vuelto a cagar yo Ahí no ha sido el analógico Pues nada Aquí nos vamos a quedar Ya lo he dicho Me había salido todo de lujo Venga vamos Juanito Que podemos Que podemos Vamos Venga vamos 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 No Un puto analógico Otra vez Vamos Venga Que esto ya esquiva Venga no me jodas Analógico aquí No Mira el cabrón Ya se me he quedado para arriba otra vez Vamos Vale Y está arriba Vamos Vale 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 Con el resto Subimos Venga ya lo tenemos Ya lo tenemos Por fin Tío Mira se acerta hasta el punto Bueno Pues ya está chicos Esto es todo De la T20 Level ASEA Número 47 Hard 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 Never 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 Pues nada chicos Uff Por fin Tío Me ha costado hacer el final El analógico Me ha hecho De la suya Pero lo hemos conseguido Si Por fin Madre mía Lo que me ha costado Pues nada chicos Aquí Se lo podía haber hecho Mucho mejor de tiempo Por lo menos 5 minutos O más Mejor de tiempo Pero ahí ya te digo Me ha fastidiado el analógico Y no he sido capaz No he podido No he podido Pues nada Asfitados Asfitadas Rasurados Rasuradas Nos vemos en la level ASEA Número 48 De Milla Si Adiós